¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda a su amiga Alexia Romero, cantante. En este día quiero mandar un saludo muy especial y un fuerte abrazo a todas las personas que escuchan Radio América 92.7 FM en Artigas, Uruguay. Quiero desearles que pasen una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo en compañía de todos sus seres queridos. Muchísimas gracias al equipo de Radio América 92.7 por el apoyo. Me gustaría también invitarlos a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Me pueden encontrar como AlexiaRomeroOficial con doble F y en Snapchat y Twitter me pueden encontrar como AlexiaROficial. Que Dios los bendiga y Feliz Navidad.